Estamos hablando de Pocholo Martínez Bordiu. Vamos a hacer unas camisetas que pongan Pocholo, todo por la napia, coño. Era un hombre, una nariz pegado, pegado a la nariz, un talego enrollado. Eran unas cosas que salen escribientes, como tú, el grande sobrecarrujera. Y era el trabajo de aspirador, el que aspiraba al que hizo posición. Era, 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 era que se era, era su madre, supecales y condena. De todo por la napia. 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 Y era Medellín, su tierra prometida. Y era como algo suava, su papa y su alensella. No era un camino, sino una caravada. La que le pasaba la materia colorada. De todo por la napia americana. Y era que era mala, límite o주세요. Más información www.albertos.com Más información www.albertos.com Más información www.albertos.com Más información www.albertos.com Más información www.albertos.com